Jardín del Pimiento ¿Cuántas estrellas en las paredes? Seguro que debes estar por ahí también, ¿verdad? Ah, sí, por ahí ¿Y qué? ¿Es interesante trabajar en permisos para conducir? La verdad, estoy adquiriendo un tic repetitivo por rascarme el trasero todo el día Ser estrella de cine debe ser lindo también ¿Qué estás haciendo ahora? He estado leyendo muchos libretos, es más barato que ir al cine, ¿sabes, monada? Bueno, gracias por cumplir tu parte del trato La pasé de super lujo Yo también, ¿te llevo a algún lado? Oigan, miren eso, Troy McClure y una acompañante Ahí tienen, chicos, para la primera plana Página 10, el lado tierno de Troy Mira, Homero, ¿no es tu cuñada en la foto con Troy McClure? Troy McClure es una estrella de cine, solamente sale con supermodelos Oh, ¿quién sabe? Tal vez esos rumores de los pescados sí son ciertos, ¿no? Eso cambia todo, ahora sí pago por verlo actuar Bueno, si tuviera dinero Troy, mi viejo amigo, soy Danny Pérez ¿Pérez el representante? ¿Mi representante? Saludando a los amigos, ¿cómo está mi cliente favorito? Hace ocho años que no me llamas Sí, ¿sabes? Hoy vi el diario Y ese ángulo romántico te ayuda mucho Voy a buscarte trabajo No me has conseguido trabajo en 12 años Bueno, ir a los juzgados es trabajo Pero mira, si te dejas ver en público con hembras humanas Te consigo trabajo en el ambiente artístico Hola, Selma Bouvier, soy Troy McClure Tal vez me recuerdes en citas como la cena de anoche Así es, muchachos, Troy vuelve al ataque Y vuelve acompañado Pero qué gracia, no había oído anécdota más graciosa Ahora tú di una Bueno, no hay muchas en mi vida Pero un día salí con una estrella de cine Y fue la noche más maravillosa de mi vida ¿Ah, sí? ¿Quién fue? ¿George y Gal? Dicen que toque el banjo Sí Yo pedí una cena, no una emfisena Señorita, aquí se prohíbe fumar No servimos cocina contemporánea en sus pulmones Troy, perdón por arruinar la velada Dios Dios, qué tonta soy Tienes lumbre Parece que te estás enamorando ¿Qué pasa? ¿Ya no te diviertes conmigo? Patty, cuéntanos más, Selma No quiero salarlo Pero tal vez sea mi último tren Me invitó a salir el viernes Estrenan su última película Mercado de Antigüedades y Autocinema Los Muppets en el Medioevo El sábado cerrado por demolición ¿Sabes? El humo huele bien cuando sale de tu boca, Troy Ya no tengo Prueba uno de mis sabanos Dios mío Son como cinco cigarrillos a la vez Me da vueltas la cabeza No es el habano, nena Es amor No puedo acallar más este amor a mi paloma adorada Oh, bella princesa Concédeme vuestra mano en matrimonio Oh, Troy Asepco Un momento, nena No 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 ¡Gracias!